Para que no saben que estoy metida en un problemón Ese carrito que ven ahí, que duré una hora escogiendo las cosas Es mío, pero no traigo con qué pagar Se me olvidó la tarjeta Yo estoy enamorado con tanta planta, lástima que pues en mi patio está bien chiquito Y pues no costea, no costea invertirle en tantas plantas Vean estas plantitas tan hermosas Es una chulada, estas, estas me las dieron bien mucho Hasta una sábila, voy a ir cortándola y ponérmela en el cutis Llegaron a mi rescate, Javi y Marcos Gracias hermanitos Ay Vivi, tenías que ser, tengo que pagar eso Marcos Me lo pagas mis flores, voy a tener un jardín todo rosita Marcos ¿Eso se lleva a la mujer para la casa? Nah, las tienen bien muertas, ni hago lechas ¿Qué nombre le debería de poner Marcos? Mira, le vamos a poner ardilla número uno No, ardilla no, mis plantas son muy choquitas de bien Sí, estas son ardillas, estas son las plantas ardillas Marcos, ¿de dónde ves ardillas a mis hermosas plantas? Ahí está Mira, llávate el jabón de mi jefa que le robe La neta no funciona No, las plantas, no las metas en escuela Si no son ardillas, así no se tratan Estoy emocionada, Lunita va a tener compañía A ver cómo se ve, este es el antes Empecemos con la mesita Que la voy a poner por aquí, en la esquina Para ver el atardecer que me toca del otro lado Ahí está Se me cayó algo Ahora no es nada Andamos bien, andamos bien ¡Ay, qué bonita! Está medio dura, ¿no? Entonces cada vez que salga A tomar el sol O a tomarme mi té Le voy a poner un cojín para estar a gusto Pero Muy bien, muy bien Porque combina muy bonito Con esto, ¿no? Y Tengo que bautizarlas Marcos quiere que les ponga ardillas No, mis plantas son elegantes, finas Vean esta hermosura Es que vean esto Y todas son rositas Según yo, creo que este se llama Es un rosal Yo lo agarré este porque me recuerda mucho a mi familia Desde que estaba muy chiquita Mi abuelito tenía rosales Es mi mamá siempre en todas las casas que tuvo Puso rosales En esta casa también Entonces me recuerda mucho a la familia Este me encantó Y es rosita Nada más Que no combina O sea, este amarillo huevo No, verde limón No combina ¡Ay! Yo me agité Una maceta muy económica Nada más Que no tiene agujeros Entonces ahorita voy a ir a A quemar un cuchillo Y le voy a meter unas tasajeadas Porque es mi mamá Que tiene que salir del agua ¡Ahí ven! No sé si le metí Más de lo normal Pero para que se le salga el agua ¡Esa está bien espinosa! ¡Hijo de su madre! Ok Luego mi jefa le mete Sus buenos agarradas Así Le metes unos agujerillos ¡Ala o sea ponía! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete!